Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres el top Soy tu cantante en el atrapiezo Pero ese tú lo que hay, ese tú lo besos I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completa Que esta noche no hay video ni fondo Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atrapiezo Pero ese tú lo que haces, ese culo besos I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tú I love you, vámonos pa' tu luz Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres que mi menú, mamá si te disculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ella me tiene ese culo Tú sabes baby, soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que sienta el amor Y piensa en el dueño de ese toto Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema, quema Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas Si quieres ser top Soy tu cantante Nena, nena, capieso Pero eso es tu lo que hay En ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completa Que esta noche no hay video Ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela, que te quemó, quemó Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quemó Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante, nena travieso Que eres tú loca en ese culo, eso I love you, como se ve el tatú Cuando capoteaba en la noche del BMW Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú I love you, vámonos pa' tu luna Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres de mi mente, mamá si te desculpa Que me lo pone bien duro, pegada contra el muro Bájalo sin disimulo, que ya me tienes el culo Tú sabes baby, soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos, que siento el amor y piensa que el dueño de ese toto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres el cop Soy tu cantante en el atrapeso Pero ese culo que hay en ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera, que se suelte completa Que esta noche no hay video ni fotos Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atrapeso Pero ese culo que hay en ese culo eso I love you, como se ve el tatu Cuando capoteaban la noche del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' tu luna Y cuando tú prendas el fili Ese leño es un bambú Quieres que mi mene Mamá si te disculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ya me tienes el culo Tú sabes baby, soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que siento el amor Y piensa en el dueño de ese toto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Oito chiquitico, mirada que enamora Y no tiene novio Y no tiene novio Y la que esté soltera que se suelte completa Que esta noche no hay video ni fondo Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema, quema Yo le saqué una moña Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Yo le saqué una moña Yo le saqué una moña Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Orito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres el rock Soy tu cantante, nena travieso Pero ese culo que habla, ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú, y no tiene novio Y la que te soltera, que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante, nena travieso Pero ese culo que habla, ese culo eso I love you, como se ve el tatu Cuando capoteaban la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú Tú, 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 I love you, vámonos pa' tu luz Y cuando tú prendas el filio, ese leño es un bambú Quieres de mi menú, mamá si te disculpa Que me lo pone bien duro, pegada contra el muro Bájalo sin disimulo, que ya me tienes el culo Tú sabes baby, soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos, que siento el amor y piensa del dueño de ese toto Ojito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ojito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres esto, soy tu cantante nena travieso Eres tú lo que haces, ese culo eso I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Eres yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres esto, soy tu cantante nena travieso Eres tú lo que haces, ese culo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño De ese tú y tú I love you, vámonos pa' tu luna Y cuando tú prendas el fili, ese neño es un bambú Quieres de mi medio, mamá Si te desculpas que me lo pones bien duro Pegada contra el muro, bájalo sin disimulo Que ya me tienes el culo, tú sabes baby Soy tuyo que soy el número uno Cierra los ojos que se entalamos Y piensa en el dueño de ese toto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Uh, 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 uh Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo besa que una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres el cop Soy tu cantante en el atrapeso Pero ese culo que habla Ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tienes novio Y la que te soltera que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atrapeso Pero ese culo que anda ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaban la noche del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you I love you Vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el filio ese leño es un bambú Quieres de mi menú Mamá si te disculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ya me tienes el culo Tú sabes baby soy tuyo que soy el número uno Cierra los ojos Cierra los ojos Que se entalamos y piensa del dueño de ese toto Ojito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Orito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una maña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres el cop Soy tu cantante nena travieso Pero ese culo que habla ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suerte completa Que esta noche no hay video ni fotos Ojito chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Cantante nena travieso Que eres tú loca en ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño De ese tú I love you Vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el filio Ese niño es un bambú Quieres que mi mene Mama si te disculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ya me tienes el culo Tú sabes baby Soy tuyo que soy el número uno Cierra los ojos Que se entalamos Y piensa Que el dueño De ese toto Ojito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ojito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas Si quieres el cop Soy tu cantante Nena travieso Pero ese tú lo que hablas Es el culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completa Que esta noche no hay video Ojo Y no tiene novio Ojo Ojito chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema 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 Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Que en ese culo eso Que en ese culo eso Ojo 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 Chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Orito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve Y te come a besos El que tú llamas Si quieres el cop Soy tu cantante Nena travieso Pero ese culo Que en ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completa Que esta noche No hay video Ni fondo Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Solamente yo soy el dueño Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Oído chiquitico Mirada que enamora Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas Si quieres el cop Soy tu cantante Nena travieso Pero ese tú lo que hay Ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completa Que esta noche No hay video ni fondo Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas Si quieres sexo Soy tu cantante Nena travieso Pero ese culo Que anda ese culo eso I love you Como se ve el tatu Cuando capoteaban la noche Del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy El dueño de ese tutu I love you Vámonos pa' tu luna Y cuando tú prendas El fili Ese leño es un bambú Quiere que mi menú Mamá si te disculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ya le tienes el culo Tú sabes baby Soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que se entalamos Y piensa El dueño de ese tutu Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Orito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas Si quieres esto Soy tu cantante Nena travieso Pero ese tú lo ganas Ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y no tiene novio Y la que esté soltera Que se suelte completa Que esta noche No hay video Es que ya quema Y no tiene novio ¿Qué eres tú lo que haces en ese culo eso? I love you, como se ve el tatu Cuando capoteaba en la noche del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' tu luna Y cuando tú prendas el fili Ese leño es un bambú Quieres de mi mente Mamá, si te desculpa que me lo pones bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo que haces en ese culo Tú sabes, baby, soy tuyo que soy el número uno Cierra los ojos que se entalamos y piensa Que el dueño de ese tutu Ojito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que está en vela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema, quema Un cuerpo que candela Que te quema, 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 quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres el rock Soy tu cantante en el atravieso Pero ese culo que hay, ese culo eso I love you, qué chimba de view La mejor eres tú y no tienes novio Y la que está soltera Que se suelte completa Que esta noche no hay videos ni fotos Ojito chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atravieso Pero ese culo que hay, ese culo eso I love you, cómo se ve el tatu Cuando capoteaban la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' tu luna Y cuando tú prendas el filia Ese leño es un bambú Quieres de mi mene Mamá, si te desculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que nadie tiene ese culo Tú sabes, baby Soy tuyo que soy el número uno Cierra los ojos Que se entalamos Y piensa en el dueño de ese toto Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema, quema Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres el top Soy tu cantante en el atrapeso Pero ese chulo que hay en ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completa Que esta noche no hay video ni fondo Oito chiquitico Oito chiquitico Eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño De ese tutu I love you Vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fil Y ese leño es un bambú Quieres que mi menú Mamá si te desculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ya me tienes el culo Tú sabes baby Soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que se entalamos Y piensa Que el dueño De ese tonto Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve Y te come a besos El que tú llamas Si quieres el rock Soy tu cantante Nena travieso Pero ese culo Que en ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suerte completa Que esta noche No hay video Ni fotos Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve Y te come a besos El que tú llamas Si quieres sexo Soy tu cantante Nena travieso Pero ese culo Que en ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaban La noche en el BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente Yo soy el dueño De ese tú Y tú I love you Vámonos pa' tu luz Y cuando tú prendas El fili Ese leño Es un bambú Quiere que mi menú Mama si te desculpa Que me lo pone bien duro Cagada contra el muro Bájalo Sin disimulo Que nadie tiene ese culo Tú sabes baby Soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que se entalamos Y piensa En el dueño De ese toto Oíso chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Que se entalamos Oíso chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve Y te come a besos El que tú llamas Si quieres esto Soy tu cantante Nena travieso Pero ese tú lo que haces Ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completa Que esta noche No hay video No hay video No hay video Ni fondo Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve Y te come a besos El que tú llamas Si quieres esto Soy tu cantante Nena travieso Pero ese tú lo que haces Ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba En la noche En el BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente Yo soy el dueño De ese tú I love you Vámonos pa' tu luna Y cuando tú Prendas el fili Ese leño es un bambú Quieres de mi mente Mama si te eres culpa Que me lo pones bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimular Que nadie tiene ese culo Tú sabes baby Soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que se entalamos Y piensa El dueño de ese toto Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.